Bienvenidos a Yortu Hoy vamos a preparar un ambientador para secadora Hoy en día existe este tipo de producto para que la ropa de la secadora tenga un perfume muy agradable Como es de la misma marca que utilizo de suavizante lo compré y la verdad me ha gustado pero el perfume que deja es muy tenue es super práctico de usar sacas una toallita, lo metes en la secadora junto a la ropa y ya está es una toallita como de algodón cuando lo sacas de la secadora lo tienes que tirar entonces se me ocurrió reemplazar esta toallita por este tipo de valleta de limpieza que son bastante baratas y fácil de conseguir cortamos la valleta doblamos y lo metemos dentro de un tupper en mi caso es reutilizado he probado con mimosin, con el perfumador para ropa de mercadona y el suavizante que utilizo habitualmente el flor azul de toda la vida y tengo que decir que los tres huelen rico y dejan la ropa perfumada como el producto original pero el aroma de este me gusta mucho más podéis poner la cantidad que queráis yo pongo un tapón que son 30 mililitros lo ponemos dentro tapamos y meneamos hasta que absorba todo a la hora de poner la secadora ponemos la toallita dentro y sale la ropa completamente perfumada que huele en el armario y hasta cuando te la pones también os recomiendo este producto para las cortinas alfombras y sofá huele súper rico la ponemos dentro con la ropa y cuando termine sacamos la toallita que está completamente seca volvemos a doblarla y la ponemos en su tupper recargamos el suavizante y lo tenemos listo para la siguiente espero que os haya gustado mucho y que lo utilicéis los que tenéis secadora muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima ¡Gracias!